Bueno, la verdad que muy emocionado estar acompañando a la Universidad Francisco de Paula Santander, quien es la entidad que tuvo a su cargo la consultoría para la estructuración final del proyecto del Centro de Innovación y Productividad de Norte de Santander. Este es un instrumento que vamos a tener en región, que va a permitir hacer realidad ese sueño que un día tuvimos y que permite articular el sector productivo de nuestra región, sus necesidades, con la academia y el respaldo y apoyo del sector público. El Centro de Innovación y Productividad será ese espacio, como lo hemos denominado, nuestro distrito de la innovación, el emprendimiento y la productividad. Allí podrá el empresario, a través de los servicios transversales que se van a ofrecer, poder tener el soporte, no solo de investigación, de innovación para mejorar los procesos productivos que permitan que el sector productivo de Norte de Santander sea más competitivo. El componente adicional de emprendimiento es un elemento que nos va a permitir generar oportunidades de empleo productivo para la región. Todo este conjunto de jóvenes y de niños que tienen inmensidad de ideas podrán estar allí, en el Centro de Innovación y Productividad, a través de los servicios, no solo de formación, de acompañamiento, de aceleración, de ideación, de internacionalización, en todo el proceso de escalamiento de sus ideas de negocios y a través de ellas poder generar empleo y productividad. Pero fundamental que el Centro de Innovación se convierta en ese punto de encuentro entre la academia, para que a través de los procesos de investigación podamos soportar de la mejor manera los requerimientos de nuestro sector productivo en Norte de Santander. Esta es una gran apuesta. Un día tuvimos este sueño y hoy Dios nos permite y nos da la posibilidad de estar en su presentación. Ahora nos corresponde, como lo dijimos, que todos nos apropiemos de él y lo hagamos realidad. Es un proyecto que tiene una inversión muy grande, cercana a los 50 mil millones de pesos, que pensamos que el mejor sitio para poder construirlo y hacerlo realidad será nuestra Zona Franca. Hoy tenemos también la posibilidad de que esa Zona Franca se reactive. Tenemos la posibilidad de darle un nuevo enfoque y una nueva ruta a través de las Zonas Económicas Sociales Especiales. Estamos en una buena época, estamos en una gran oportunidad para nuestra región y este instrumento que vamos a salir a buscarle los recursos, a aportarle los recursos, junto con otra iniciativa que es nuestro Centro de Convenciones o el Proyecto Macro de Parque Gran Colombiano, serán elementos estructurantes del desarrollo productivo de nuestra región. ¿Para cuándo tiene proyectado abrir las puertas Invarí? Bueno, Invarí es una iniciativa que hoy nos la entregan a nivel de proyecto estructurado para salir a buscar los recursos. La gobernación tiene el gran compromiso de aportar recursos del Sistema General de Regalías y esperemos que el sector privado, la academia, logre, como ya se tienen unas cartas de compromiso, lograr generar esa mejor estrategia para su operatividad. Lo que es cierto es que aspiramos en los próximos, tal vez, dos años, tener construido ese Centro de Innovación y Productividad para Norte de Santander. ¿Para y basó para muchos estudiantes universitarios? ¿Cómo es la participación académica en el proyecto? Bueno, la academia es fundamental y la Academia de Norte de Santander es la que debe estar aquí presente, sin desconocer que hay otras universidades del país que están interesados en venir a vincularse a nuestro Centro de la Innovación. Miren, el éxito que ha tenido Medellín a través de la innovación es producto de un proyecto que se llama Ruta N. Bueno, nuestro Ruta N será Invarí. Allí podremos nosotros soñar en que las futuras generaciones van a tener un espacio físico, no solamente, sino un espacio para que se apropien de la inteligencia artificial, del Big Data, de la innovación y del desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Gobernador, en otras noticias, hoy tomo posición el Consejo Territorial de Planeación. ¿Qué papel va a jugar este Consejo en el Departamento? Ustedes saben que estamos construyendo nuestro Plan de Desarrollo. Lo que hicimos hoy fue darle posesión a los nuevos miembros del Consejo Territorial de Planeación. El Consejo Territorial ya viene operando. Ellos tendrán la responsabilidad de darnos un concepto. Vamos a partir ya de la otra semana a trabajar de manera conjunta. Se van a hacer siete encuentros sectoriales en donde discutiremos y escucharemos a los principales sectores estratégicos de Norte de Santander. Y de igual manera vamos a continuar el día de mañana y el día sábado en la construcción de las ideas y las iniciativas en el área metropolitana. Los invitamos a que nos acompañen a los patios donde realizaremos nuestro cuarto, quinto encuentro de oportunidades para Norte de Santander. El gobernador Silvano Serrano.